Nosotras, las mujeres, tenemos una alta tasa de desempleo y una gran desigualdad de ingreso con respecto a los hombres. Nuestro gobierno iniciará la promoción de microcréditos. Dará prioridad a madres con hijos a cargo, mujeres solas y a víctimas de violencia de género. Este préstamo va a financiar emprendimientos y va a impulsar tu nueva forma de vida. El 14 de noviembre votá a Jorge Rú Intendente. Sergio, el Pollo Viola, concejal. Un futuro mejor está llegando. El 14 de noviembre votá a Jorge Rú Intendente. Sergio, el Pollo Viola, concejal. Un futuro mejor está llegando.